Y la música se hizo presente en el Parque Extremo, en esta ocasión a través de la agrupación colombiana Latin Dreams, que nos pusieron a bailar y a cantar al público que se dio cita para ver una vez más y deleitarse con una buena música de gran nivel de estos artistas. Vamos a ver un informe. El grupo musical de Manny y Dani, o más conocidos como Latin Dreams, cantaron a la concurrida audiencia del Parque Extremo, que disfrutó de una noche entretenida del contagioso ritmo colombiano. El Latin Dreams nació con unos pelados jóvenes que quisieron hacer música, y aquí estamos demostrando que querer es poder, y hemos perseverado bastante y hemos alcanzado muchas cosas con la música. Nuevas y antiguas interpretaciones musicales se hicieron escuchar en todo el valle, y a viva voz la rumba extrema se hizo sentir una vez más bajo este tropical cielo de verano. Con el auspicio de Licor Cristal y el Parque Extremo, los azuayos y varios visitantes del país y de otros americanos, descubrieron este hermoso rincón que esconde en sus montañas la edificación de la más novedosa alternativa, para disfrutar y deleitar con la mejor música en esta temporada. Hola amigos, mi nombre es Mane, y somos Latin Dreams.